Noche de luz Un canto de paz que abraza al mundo entero Noche de luz en el cielo hay estrellas Unidos cantamos la vida es más bella Que el eco del amor nos llene el corazón En esta Navidad celebremos la unión Las risas suenan se siente la alegría Familias reunidas compartiendo la vida Un abrazo fuerte una mano extendida Juntos soñamos con un mundo en armonía Noche de luz en el cielo hay estrellas Unidos cantamos la vida es más bella Que el eco del amor nos llene el corazón En esta Navidad celebremos la unión Que la paz nos guíe en cada paso que demos Que el amor nos abrace y nunca nos dejemos En esta noche mágica sintamos la verdad La luz del niño nace en nuestra humanidad Noche de luz en el cielo hay estrellas Unidos cantamos la vida es más bella Que el eco del amor nos llene el corazón En esta Navidad celebremos la unión Noche de luz Noche de luz celebremos juntos hoy Con fe y esperanza un futuro mejor Que brille en el alma esta hermosa canción Noche de luz noche de confianza Noche de luz Noche de luz noche de compasión ¡Gracias!